A pesar de algunos anuncios sobre posibles recursos asignados al Hospital Rosario Pumar Hijo de López por parte del Ministerio de Salud, los empleados en conflicto anunciaron que seguirán en huelga hasta que se materialice el pago de hasta 11 meses de salarios pendientes, por lo que han convocado a una caravana como nueva acción de protesta en la que se espera el apoyo de los vallenatos. La actividad denominada Caravana por la Salud está programada para mañana 14 de agosto a partir de las 3 de la tarde, en la cual se tomarán en cuenta los protocolos de bioseguridad para evitar el COVID-19. Luego de la caravana se hará un velatón en la gobernación del Departamento del Cesar. Agradecer a toda la comunidad vallenata y a la vez aprovechar este pequeño video para invitarlos a que nos acompañen en el día de mañana a una caravana en las horas de la tarde y que culminará en las instalaciones de los jardines de la gobernación iniciando ya la noche para una gran velatón en solidaridad con la crisis y los trabajadores del Hospital Rosario Pumarrio de López. Gracias.